¿Qué pasa con el primer ministro? ¿Qué pasa con el primer ministro? Yo respaldo la decisión del presidente y ha sido una decisión importante que quizás muchos puedan juzgar pero yo sí porque aparte la democracia continúa. Ahorita le da la oportunidad a todos los partidos políticos de presentarse para poder elegir un nuevo congreso. O sea, acá no se trata de que se dé o se quiera imponer algo a la fuerza. Todos tienen la oportunidad de participar y aparte creo que el presidente también presentó donde él se iba a ir. Se iban a ir todos porque mira cuántos años han pasado 20 años. ¿Dónde está el presidente Fujimori? El preso. ¿Dónde está el presidente Toledo? Jugado. ¿Dónde está el presidente Kuchiski? ¿Dónde está el presidente Ollanta? Y ahorita con todas estas cosas de Odebrecht y todo, la verdad que nuestro país y todo lo que estamos en política lamentablemente nos une en el saco pero necesitamos que haya algún cambio. Y creo que este nuevo amanecer que tiene que vivir nuestro país tiene que ser un nuevo amanecer importante en el crecimiento, ¿no? Sobre todo para anular todos estos actos de corrupción. Mira, todo lo que hemos pasado creo que amerita que se haya tomado esta determinación. Y ojo que hoy día Odebrecht empieza a decir todas las cuentas, ¿no? Entonces, ¿cuántos más caerán en estas cosas? Claro, ¿cuál es tu opinión con respecto a que luego las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reconociera a Martín Mizarra como jefe de Estado, la chancayana pues congresista Gladys Andrade utilizara su cuenta de Twitter para anunciar que respalda a Mercedes Arauz? Ellos se defienden, ¿no? Todos ellos están en un solo partido político, a pesar de muchos malos actos se han estado cubriendo, pero las normas están hechas, ¿no? ¿Las actitud, qué te parece? No, mal, no, mal, mal, porque, este, mira, yo siempre he dicho algo, acá en política no solamente se trata de ser lineal o decir porque mi partido político quiere aprobar y nosotros sabemos que está mal, nosotros no podemos trabajar linealmente. Cada persona también tiene que defender sus ideas y también tiene que defender a quien lo eligió. Entonces, no podemos ser muñequitos de nadie, acá nadie es muñeco de nadie, acá nosotros también defendemos las ideas y también defendemos política y hay que defender también al pueblo, las ideas del pueblo de quien te llevó a que representes a una cantidad. Entonces, no se puede tapar el sol con un dedo y ver que si se está actuando mal, seguir nada más, ¿no? Eso no es así, ¿no? De todo punto deplorable. Y es momento de que nuestro país entre en una nueva elección y que realmente podamos elegir bien, ¿no?